y la que es miércoles 5 de agosto del 2015 tenemos el kin 124 la semilla resonante la semilla es el sello 4 el tono es el tono 7 la barra y los dos puntos estamos transitando el cuarto día de la columna mística tenemos todavía 16 días más para realmente mantener ese equilibrio realmente mantener esa paz interna que nada ni nadie interrumpa nuestra paz la semilla en la cosmovisión maya es representada por el grano de maíz la semilla encierra en sí todo su potencial es consciente de todo su potencial la semilla los días semilla son buenos días para plantar y también saber cuándo cosechar utilizar la paciencia la semilla nos invita hoy a romper cualquier estructura que de alguna manera hayamos desarrollado sin darnos cuenta con esas aparentes seguridades cuando estamos realmente en una zona de confort no evolucionamos es por eso que en ocasiones las crisis nos ayudan tanto para salir de esa zona de confort hoy es un día para romper estructuras hoy es un día para realmente germinar como una semilla consciente a su máximo potencial el tono 7 después de equilibrar llega el momento de canalizar dirigir la energía el tono 7 nos invita a dirigir nuestra energía con personas de similar vibración si todos somos hermanos realmente hay amistad la cuestión es de que es el tiempo realmente de juntarnos con esa verdadera familia esa vibración similar para lograr cooperar es por eso que en ocasiones comento tanto de realmente romper vínculos que solamente nos atan con personas que no vibran similar es realmente en este aspecto ver por nosotros mismos en ocasiones estamos con situaciones personas y eso que ya no son benéficos y hay que respetar el camino de cada quien no se trata de cambiar a las personas cambia uno lo que esté de uno nos guía el guerrero aquí recordándonos el cuestionar en este día es un día para cuestionar si realmente lo que estamos haciendo es realmente lo que nos vibra si lo que las personas los líderes nos dicen es real a menudo todavía la mayoría de la gente cree que todo lo que dice el gobierno las personas supuestas líderes es verdad es tiempo de cuestionar el guerrero no es un soldado no va a ser la guerra sabe que su mayor desafío es la disolución del ego realmente es el autoconocimiento continuando en la tercera maya una encantada del espejo todavía faltan seis días para estamos en el salón de los espejos prestar atención a nuestro espejo ahumado como un buen guerrero de luz saber para poder integrar todavía faltan seis días para realmente también discernir cortar eso que ya no nos hace beneficio nuestro camino amorosamente como podemos canalizar la energía para alcanzar ese propósito y es a través de realmente germinar como una semilla a nuestro máximo potencial en ocasiones todos sentimos que estamos aquí por una razón mayor de lo que llegamos a pensar realmente saber de nuestro potencial y tomar esos riesgos en ocasiones romper esas estructuras porque los días semilla también pueden ser muy estructurados de que todo debe ser de cierta forma conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya si te interesa más información visita factormaya.com en la que es ayun munaku eva maya emajó